El fin de semana ha acabado con 15 muertos en las carreteras españolas. De ellos, dos eran motoristas y otros dos ciclistas. En los 12 accidentes mortales registrados resultaron heridas además 14 personas, 8 de ellas graves y 6 leves. El viernes no hubo ningún accidente mortal, mientras que el sábado se contabilizaron 5 siniestros con 6 fallecidos, 4 heridos graves y 2 leves. El domingo 9 personas perdieron la vida, 4 sufrieron heridas graves y otras 4 leves en 7 accidentes. De estos siniestros, 7 fueron salidas de vía y 4 colisiones. La velocidad inadecuada fue la causante de 4 de ellos, la distracción en la conducción de 3 y el resto por otras infracciones. En lo que va de año, 1.263 personas han muerto en accidentes de tráfico en España, 183 menos que hasta la misma fecha del año pasado, lo que representa un descenso del 12,7%.